Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, nos enfrentamos a la señora mariposa dos veces, segunda vez, bueno, eso. Vamos a empezar por... ¡Buenos días! ¡Adiós! Tú no me puedes dar más de estos, ¿no? No. Vale, vamos a ponernos lo importante, esto no lo necesito... Semilla de despertadora, no tengo exen... Vale, a ver. Shurikens para... La señora salta mucho, los shurikens deberían funcionar para que deje de saltar. Igual debería intentar envenenarla. Gran chispa. Vamos a probar este y vamos... Bueno, vamos a probar también a quemarla y a ver qué pasa. Lo importante será esto, porque me lo dice este señor. No tengo muy claro cómo van a funcionar. Ya vimos en el sitio del... en el bosque de la niebla, gracias a la sutil indicación de la oriel, que la semilla sirve para hacer desaparecer espíritus. Esta señora solo tiene una barra de vida, lo cual me parece súper sospechoso. No creo que, usando simplemente la semilla, se vaya ni nada, pero yo creo que esta primera va a ser una especie de ilusión... Y quizá en la segunda tenga que usar las semillas... O quizá no... No lo sé, pero por ahora iremos con la poción... ¡Ah, mierda! Tendría que haber subido el nivel de insuvencia. Bueno, la voy a perder toda. Da igual. Esto ya lo vimos en su momento. ¡Hola, señora! Señora, que estamos hablando. ¡Señora, que estamos hablando! Señora, estamos hablando. No se vende mucho la A.S. ¡Cong, cong, cong, cong! ¡Pues si funciona bien él! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! Señora, deje de... ¡Voy a saltar ya con...! ¡Que no! ¡Que pare! ¡Ey! Vale, esto no está... Sintiendo de mucho... ¡Venga, señora! ¡Pare de moverse! ¡Ahí! ¡Señora, que pare de él! ¡Y! ¡Ve! ¡Y! ¡Eh! ¡Pala! ¡Y! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ves! ¡Sí! ¡Vale! Ahora... Ahora... Voy a aprovechar mientras la señora monta su discursito. Y me voy a curar. Señora, ¿dónde está? ¡Aquí están los espíritus! ¡Me imaginaba! ¡Uepa! ¡Fuera! ¿Dónde está? Señora, 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 ¿dónde está? ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Señora! ¡No se me ponga intensa! ¡Epa! 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 ¡No sé ni cómo he hecho eso! ¡Aaah! ¡No! ¡Ee! ¡Aaah! ¡Me voy a poner! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa niebla? ¡Wow! ¡Vale! ¡Ee! ¡Ja! ¡Ostras! ¡Pues suerte! ¡Suerte que no lo hice en la primera! ¡Porque solo tenía una! Debería Concentrarme en hablar En combatir Y no en hablar ¿Dónde estás? ¡Que pares ya con el! ¡No! ¡Que dejes de Detener mis golpes! ¡Señora! ¡Vive! ¡Que pare ya con Tiro muy tarde la Ahora sí ¡Ah! ¡Señora! ¡Deje ya de Golpear! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Solo me quedan dos de ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Señora! ¡Señora! ¡Pare! ¡No! ¡Esto! ¡No! ¡No! ¡Señora! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Señora! ¡Déjenme en paz de los espíritus! ¡No! ¡Los espíritus! ¡Uuuh! ¡Ejecución Shinobi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! Existe la posibilidad de que pudiera haber venido a esta señora antes! ¡Pero! ¡Pero! La vida y la postura que yo tenía me han ayudado mucho! No tengo muy claro cómo es base en la grabación. Puede que haya parecido fácil, pero a mí no me le ha parecido. Pero igual sí que podría haber venido antes, teniendo menos monyetas, que me sale solo en catalán, hombre. Abas, lo que sea, lo del eliminar espíritus. Pues que no sabía cómo iba a funcionar. Me da un poco de miedo venir con un trasto que tenía tan pocos. Y es que la señora está en intimida, ¿eh? Que me intimida más que en lanzas de los... Por eso he ido primero a por el lanzas. A ver, perdón. Recuerdo, Dama Mariposa. Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Pues sí. Pero ahora me llamo Sekiro, ¿no? Lobo. Conecta con un ídolo del escultor y enfréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente. La Dama Mariposa era una experta en el arte ilusorio. Milo del enfréntate a estos recuerdos de combate porque ya lo hice con el caballero. Pero es que me da un miedo. Es como que me voy a tener que enfrentar otra vez a la señora. No. ¡Uh! Esto es lobo. Gota de cerezo. Residuo de cristal de color rosa pálido que se forma al no poder establecer un juramento inmortal. Al no poder... Aumenta el poder de resurrección lo que permite una resurrección adicional. Para repetir los votos de la inmortalidad y recuperar el poder de resurrección requiere la ayuda de la niña celestial del acervo del dragón. ¡Oh! Yo pulsando botones he estado a punto de saltarme el vídeo este. No, la estatua no tiene pinta de haber costado mucho de hacer... ¡Oh! ¡Oh! Oye, que yo estaba jugando... Yo... Que yo soy un ninja que yo... ¿Cómo no me...? Bueno, a ver, que voy a resucitar, ¿no? ¿Asumo? Ah, esto es el pasado, claro. Claro, esto es la memoria. En el pasado, alguien atacó al lobo por la espalda. Pero no me han dicho quién. Sería el arcos. Juegue con el niño. Oye, este niño es mucho más fuerte de lo que parece. Que esa madera tiene... Es bastante grande. ¡Oh! Fue entonces... ¿Es posible que intentaran hacer un pacto de estos con... Con la señora y no funcionara y por eso tiene la gota esa? Déjame verla... O sea, le dio su sangre a alguien y no funcionó. Y con eso se creó este objeto. Vale, tengo que encontrar a la niña celestial del acervo del dragón... Que tiene esto y arroz. Para darle a la señora. ¡Uh, nuevo! ¿Sí que lo han hecho así? ¡Curo! ¿Eh? No, podemos hablar de ello. No tengo nada que esconder. Aparte de mi nombre. ¿Si, ¿eh? ¿Cuál es elray? ¿Se ha hecho algo? ¿Cuál es elray? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es elray? ¿Qué? ¿Cuál es elray? ¿Cuál es su tamaño? No lo he acabado de entender. Vale, entonces, ¿cuál? ¿Este Buda o otro Buda? ¿Es algo del pasado lo que le acabo de preguntar? ¿Qué dice un Buda? ¿Que le dijo algo de unas llamas? ¿Con qué Buda ha estado hablando? No, no sé. Sinceramente, yo creía que esto iba a servir para más cosas. Esto es para entrar en la memoria y ya está. Estaba convencido de que este Buda iba a servir para otras memorias. Memorias de hace un año, de hace dos, de hace quince... Algo por el estilo. Pero no. Al igual que con enlanzas, no sé si he venido con demasiado nivel entre... Demasiada vida, demasiada postura o demasiada práctica. También creía que me costaría al menos un par de intentos esto. Bueno, para empezar vamos a subirnos la fuerza. Vestigio... Ah, vale. La memoria se convierte en un vestigio. Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario. Aunque lejano el recuerdo proporciona sustento para el lobo. La dama mariposa fue una de las mentores del lobo que eligió a su padre adoptivo para enseñarle técnicas shinobi. Utilizaban métodos estrictos. El aprendizaje de las técnicas shinobi solo puede culminar en combate. Se ha mejorado el poder de ataque. Poder de ataque 3. Vale. Ahora lo ideal sería enfrentarse a otro miniboss para tener otra cuenta de oración. Vale. Teniendo lo del terror, quizás sería interesante enfrentarse al miniboss que hay en la mazmorra. Mira que es uno de los que se puede... Puedo huir relativamente bien saltando las cornisas. Y podría estar bien como entrenamiento de... Entrenamiento de... 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 A ver Vamos a probar Vamos a probar ¿Qué está pasando? Vamos a irnos moviendo un poco No, 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 no Y me voy a beber otra Esto no está funcionando No, esto no está ¡Ay! ¡Ay! ¡No, baja! Me ha dolido un poco ¡Ay! ¡Ay! ¡Ostia! Que no le estoy haciendo nada ¡Ay! 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 ¡Deja! ¡No! ¡Baja aquí! ¡Baja! ¡Puñetero! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Baja! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Venga! Vale, ya con el terror este ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Pues me he abatado Vale, ¿dónde estaba la salida? Creo que estaba hacia allí ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cago de tal! Es que no le he hecho nada Le he hecho daño Pero... ¡Au! Pues no No ha sido un buen entrenamiento Contra estos bichos, ¿no? ¡Ah! Vamos a probar alguna otra cosa Vale, esto Esto no ha ido bien Eh... A ver Si no le he envenenado Y no llevo el confeti... ¡Ay! No me he puesto ni el confeti Ni lo he envenenado Ni he hecho nada Es que... ¡Oh! ¡Madre mía! No, en dirección contraria ¡Oh! Esto ha sido... O sea, ha sido la peor forma De entrar a este combate, ¿eh? ¡Madre mía! A ver... Vamos a ponernos... ¿Dónde está el confeti? Aquí ¿Solo tengo...? Ah, no, vale Tengo nueve Vale Y me bebo esto Y... Ahora sí A ver ¿Qué te parece ahora? ¡Ah! Esto es mucho mejor ¡Mucho mejor! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Cuidado! Pura El terror Venga ya Ahí Creo que cuando le hago El daño es suficiente ¡Eh! No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah! No ¡Ah! No hagas esto Au, au, au Vale, a ver Venga Que no Ah, otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Au, vale, tengo que esquivar eso Con un poco más de ganas Mierda No tengo el confeti, no tengo el confeti Confeti No, au Venga No me líes Y uno Uno, venga No, au, au, au ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué hay niebla? A ver Vale Uy, que es continuo encima No, no Venga, venga Venga, creo que me está ayudando bastante la fuerza de la abuela La fuerza de la abuela A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Au Mierda, mierda, el terror No, no, no Venga Destrucción Destrucción Ah, otra vez Ay, ¿yo por qué no lo estoy envenenando? Puedo olvidarme de No No he esperado esto Ah, mierda El confeti Confeti ¿Dónde está la pausa? Confeti Confeti divino Venga Venga, tú Deja de Ah Venga 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 Que ya estás No hagas esto, puñetero Te odio ¿Dónde estás? Ahí No Venga Y Toma ya En la frente Oh Tanto ceremonial Una daga de hoja y empuñadora blancas Conviertan la vitalidad en emblemas espirituales Ah Bueno, supongo en ciertas ocasiones puede ser útil Originalmente se usaba en ofrendas al dragón En las que se cortaba un emblema de la propia fuerza vital Y se enviaba sobre las aguas del manantial La hoja tiene una inscripción con su nombre real Alma devota Curioso Eh Oiga 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 Yo quería una cuenta No me han dado una cuenta ¿Por qué no me han dado una cuenta? Oh, come on Yo he venido aquí Esto que es un objeto De Bueno, de usos A ver Shack Ah, me han dado cinco No está mal No es que los necesitar ahora mismo Sí que ha sido un poco una tontería Pero bueno ¿Cuántos de esto he gastado? Tres Vale Vale, 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 vale Ah, sí La fuerza de la señora me ha ayudado Le hacía un montón de daño Eh Sí, los objetos ya los cogí Creo que estaba bloqueando algo Como una cueva O una salida O algo por el estilo ¿Quizá esto? O desde aquí ¿Dónde estoy? Que no es donde está la Voy a sentar Descansar Antes que nada A ver No sé por qué me ha aparecido en algún momento Ver Que estaba bloqueando Alguna salida Como hacía el El ogro de los ojos rojos No Pero no, no Esto es solo Un lado Pues no O sea, este no estaba bloqueando mi camino en absoluto O sea, que me lo he cargado por Por afición Supongo Oye, espera Ya que estoy voy a hablar con En principio Traje al El samurái a la mazmorra No sé si Si es que habrá llegado o qué Fuego 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 Buenos días Ha llegado el samurái hasta aquí Ah, pues parece que sí Que maestro Vuelta de grasa Y ya está Solo el vuelto de grasa ¿En serio? ¿Os he traído al samurái aquí por un bulto de grasa? Claro, ahora me estoy preguntando Si no le hubiera dicho nada Igual me lo habría encontrado En sitios más adelante Del agujero y demás Igual me he cargado su Mis Ah, sus Creo que me Sí, creo que me he saltado su ¡Uepa! Que me están Que me persiguen los saltamontes Pero de qué vais Pero volveos a vuestra zona Bueno, pues ¿Dónde habría ido el? No, de las mejores en fondo ¿A dónde llegaba? Al valle sumergido No, no No a las profundidades Luego el charco Espera, no estaba Ah, mierda Estaba siguiendo el sonido De un shamisen Que es lo que tiene La señora Rin del río Mierda, si no le hubiera Si no le hubiera traído hacia la La mazmorra Probablemente habría llegado hasta la mujer Ah ¿Sería él el Lord Sa Sakuya? No Sakuza ¿Los Sakuza que quería La señora? Igual se lo comía Igual Se lo comía Igual que se me ha intentado Comer a mí Bueno, pues eso no Estaba convencido Que el El Shichimin este Me daría una cuenta Bueno, pues nada Vamos a dejar No tonterías Vamos a por La monja Vamos a por la monja Y ya está No tiene más Lady Rin No No me preocupa especialmente No parece estar Si lo que he pensado antes Tiene sentido Probablemente está aquí para Para algo con el samurái Al que he matado Por error Por muy error Porque me han dado una miseria O sea, no sé Yo esperaba algún objeto interesante Bultos de grasa A ver que van a ser útiles Pero sinceramente Si no los consigo en esta partida Los consigo en el New Game Plus Si es que Bultos de grasa Es que no me preocupan Bueno, da igual A ver Vamos a Volver a la técnica Del envenenar De los confetis Y de todo Monja corrupta Vale Tengo muy claro ¿Esto es una puerta? Bueno, da igual Confeti Y me voy a tomar Una de estas Que no sé No sé si me aterroriza La señora Pero por si acaso A ver, señora A ver ¡Uop! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah, uf A ver, señora ¡Hala! 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 Señora, no se ríe ¡Hala! ¡Hala! Creo que no puedo parar eso ¡Hala! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! Creo que aquí era el otro Se me ha ido el Se me ha ido el Confetis Este escenario no ayuda Confetti No sé ni si estaba saliendo de mucho ¡Ah! ¡Que no lo estoy envenenando! Venena, venena, venena Venena, venena ¡Ay! Señora ¡Ah! ¡Ah! Me ha pillado de lleno ¡Yup! ¡Epa! ¡No! Esto no está yendo muy bien Espero... Bueno, esta señora me está ¡Señora! ¡Ah! Creo que no voy a gastar más... Más de estos porque si total no voy a hacer nada ¡Ah! 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 Creo que esta no es la solución No, es que no... No, es que no... Tiene que haber algo más... Tiene que haber algo más... Tiene que haber algo más... Ehm... Ehm... Nada, va a venir Me va a venir Me va a venir y me va a pegar ¡No! La Sabimar tampoco lo estaba haciendo demasiado ¿Hay otro sistema? Pues no lo sé Por aquello de terminar el vídeo, creo que voy a probar a echarle un tiento a un espíritu sin cabeza que había por ahí cerca A ver, a ver, el vídeo ha estado bien, me he cargado a la señora mariposa y a un... A un miniboss espíritu Shichimin de todos los santos, yo que sé La monja esta me ha deprimido un poco Los otros dos han ido... Han ido muy bien Y esta... Y esta no demasiado Vale, ahí está el... Ahí está el espíritu ¡Apa! ¡Ay! Creo que había algo... Ah, ahí está Vale... A ver si le puedo... Pillar una, al menos A este sí que le debería poder pillar Pues no ¡Opa! ¡El terror, el terror! Eh... No, vale, no No... Esto no está yendo bien Eh... Esto es lo que me ralentice... ¡Uy! Lo que me ralentice es lo peor, eh... 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 Voy a aprovechar para coger tus objetos... Espero que no te importe... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Es toda el área! ¡Ugh! Vale... 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 No estaba perdiendo... Nada... Pero nada de postura... Me pregunto... Uy, vale... ¡Oh! No me aterrorices... No me aterrorices... Bueno... Pues... No... Desde luego los... Los espíritus no son lo mío... Eh... Pero a ver, ¿qué? ¿Que yo he venido a los ninjas? ¿Por qué de repente estoy en los cazafantasmas medievales? En fin... Que me dejes en paz... Pesao... Pesao... Bueno... Eh... Espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí... Y en el siguiente... Pues no se quedaré porque... En general solo me quedan minibosis y el arcos... Y me da mucha pereza ir al arcos... Pero igual... Es lo que más me conviene... Hmm... Bueno, ya decidiremos... Espero que os haya gustado el vídeo... Y... Hasta la próxima... Nos vemos... Vlog...